Hola amigos, en esta ocasión les traigo un tutorial de como hacer el tabique expuesto Como vemos aquí hay una habitación, la habitación se encontraba bastante dañada Tenía picaduras en todas las paredes, el yeso estaba caído, clavos por todos lados Aquí vemos que ponían sus cortineros con hilos o no sé, tal vez cuerdas Estas partes que se ven aquí ya picadas o preparadas son precisamente para hacer esto que estamos viendo ahorita Que sería en las partes dañadas o donde queramos hacer la figura Marcamos una figura dispareja, sin guías ni nada A como nos imaginemos que se vea mejor Como si fuera normal de una caída de la propia pared, del yeso o cemento que tuviera la pared Lo que hacemos a continuación, pues aquí vemos que se le aplica una capa de yeso Ya una vez que llegamos a quitarle una parte generosa del yeso o el aplanado que tenga Y comenzamos a alisarla con yeso Aquí utilizo una llana para poder llegar a las orillas Una espátula y una cuchara La cuchara como vemos la estoy utilizando o la utilizo para Pues para aplanar las meras esquinas o así Donde ustedes no puedan ingresar ya con la llana o con la espátula Aquí ya vamos aplicando como dos manos, dos manos de yeso Ya quedó liso Debe de quedar con un espesor de aproximadamente un medio centímetro o hasta un centímetro de espesor En el anterior vimos que ya estaba preparado Aquí vamos a seguir viendo como se aplica o como debe de quedar la capa de yeso Para que nosotros podamos usar el trazo adecuado para marcar los ladrillos o el tabique Las herramientas que estamos utilizando pues como se ve aquí son Vamos a utilizar el nivel y una regla una vez ya aplicado el yeso Y le vamos a dejar que el yeso seque aproximadamente unos 15 minutos A modo de que no esté duro para cuando hagamos el rayado Este nos facilite y no lo arranquemos Vamos a tomar las medidas de un tabique y vamos a trazar sobre nuestra parte que ya pusimos O la parte donde ya pusimos el yeso Aquí vamos a trazar unas líneas que en la regla ya las tengo medidas Para que sea más fácil no estar midiendo cada rato Esos son los espesores como ven del tabique y esos son los espesores del ancho o largo del tabique Como vemos Vamos a utilizar un desarmador O en este caso yo preferiría utilizar un desarmador plano para poder hacer las líneas O marcar las líneas Puedo utilizar cualquier cosa con la que se les facilite más Bueno aquí entonces Pues vamos a disponernos para trazar las líneas Siempre es preferible hacer primero Las largas para que Ya nada más dividamos los tabiques De todos modos ya saben cualquier duda Aquí estoy con ustedes para que Pues me la hagan saber Y darle solución a cualquier problema que se les atore Y hace llevar a cabo los proyectos Este video decidí ahorita hacerlo sin música Ya que Pues a mucha gente No comparte los gustos de música O no les gustan las músicas Pues lógico cada quien den sus Sus gustos Y este lo estoy haciendo sin música Para que aparte se entienda más el audio Empezamos a trazar las distancias de los tabiques O de las líneas de los tabiques Donde supuestamente iría La tira del tabique Hace el tirado Aquí como vemos con esa última salgo Ya necesito marcar más arriba No es necesario marcar lado y lado Para podernos ir bien Sino con estas primeras podemos utilizar el nivel Utilizando el nivel de burbuja Y sacamos nuestras líneas a nivel Voy a pausar un momento Y este Y vuelvo para En cuanto ya estén todas las líneas Bueno aquí continuamos Haciendo las líneas Recuerda que el nivel de burbuja Cualquier asunto o duda Con este sistema por favor O este tutorial Ya saben Déjenlo en las preguntas En la descripción Y abajito Donde podamos Darnos cuenta de De sugerencias Preguntas Y dudas Aquí este Pues no No hagan tanto caso A las señas Más que nada Les estaba explicando Pero como edité el audio Este Tenía una música aparte Cuando me gusta Cuando trabajo Me gusta escuchar música Este Pues como ven Estamos haciendo las líneas Preguntas 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 Al terminar la última línea vamos a colocar el nivel en la siguiente pared y nos vamos a seguir guiando por la burbuja que esté a nivel cada que hagamos una línea hay que procurar que nuestra punta o de nuestra herramienta esté limpia para que no se vaya quedando exceso del material que vamos desprendiendo como ven aquí estamos con esa línea y ya nos vamos a empezar a guiar se coloca la punta del nivel en la punta de donde ya tenemos la línea trazada ponemos a nivel y ya continuamos haciendo nuestra línea y como ven así pueden continuar y es muy fácil no necesitamos estar trazando en todos lados aquí coloco el nivel abajo de esta línea coloco a nivel y trazo o rayo como le podamos llamar como quieran llamarle quitando el exceso de yeso del aplanado para que se siga marcando el tabique sigamos marcando nuestras figuras del tabique si por alguna razón no les queda muy muy exacto no se preocupen recuerden que no un aplanado o más bien un pegado de tabique que es muy difícil que sea exacto llevo irregularidades entonces este cualquier irregularidad que salga lo hará ver un poco más real el aplanado igual en el yeso si se dan cuenta este no está perfectamente liso ¿por qué? porque un tabique rojo o sabemos que un tabique rojo casi nunca nunca es plano a menos que sea un creo el ladrillo el que se llama el que se llama creo el ladrillo el que perdón el que está liso por cierto va afuera de las unidades habitacionales este este lo estamos tratando de simular que sea del del rojo que que va dentro de las habitaciones esto igual cuando cuando se termine de hacer si gustan yo no lo barnice pero si gustan se puede barnizar dándole un brillo este como normalmente se le hace al tabique al tabique rojo yo no lo barnice porque me gusta más que se vea así como vamos viendo ahí va tomando ya poco a poco la forma de de la de la hechura del tabique en si puede ser o llegar a ser laborioso pero vale la pena la verdad vale la pena hacerlo y y pasar un momento echándole algo de de paciencia y y ganas este verán que queda muy bien bueno pues una vez ya que terminamos pasamos la mano para tumbarle lo que más tengamos de de rebaba que haya quedado de del yeso ya que ya que lo hicimos este podemos continuar con la con la división de los tabiques la ventaja que tenemos que el yeso es manejable una vez este este todavía fresco porque ya cuando seca pues ya no sería más difícil ahora vamos a utilizar la las otras medidas que que tenemos de ahí de aquí ahí sería un tabique aquí aquí si tienen que estar al 100 viendo que que todo esté al 100 para que este no vaya a haber confusión ya que luego como estábamos haciendo líneas corridas aquí nada más deben de ser divisorias nada más tenemos que dividirla y hay momentos que se nos como estábamos haciendo las divisorias que eran corridas nos quedamos con la idea y podemos llegar a trazar todo rayar todo y echar la perder nuestro trabajo aquí sería por ejemplo una sí una no una sí y una no después de que empecemos trazar trazamos una sí nos saltamos la línea que sigue y hacemos la que sigue nos saltamos una es como les comento una sí una no igual tendría que tener más línea así 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 vamos a terminar nuestro nuestros trazos este sería un tabique ahí no llevaría línea ahora haríamos las líneas en las en las este en las filas del tabique que nos hicieron las que nos estuvimos saltando igual ponemos a nivel y nos saltamos la primera para continuar en la segunda donde nos rayamos así una no así y una no y de esa forma le vamos a ir dando ya la forma del tabique aquí ya habíamos trazado otra les digo que debemos estar muy atentos a donde deben de ir las líneas para no echar a perder nuestro trabajo y como podemos ver aquí ya le dimos la forma de los tabiques igual alisamos con la mano quitamos todo el exceso que haya quedado de rebabas y aquí ya tenemos nuestra nuestra forma del tabique así le vamos a hacer a todos los hoyos o los lugares que queramos marcar igual perdón aquí si queremos continuar la línea conforme va el tabique me refiero a que continúe un tabique encima del otro o hacerlos hacerlos diferentes no importa lo que importa es que que rayemos como debe de ir para que nuestra forma del tabique quede ahí vemos que ya entró supuestamente ahí entra el tabique hacia el otro lado y el otro toparía igualmente trazamos trazamos la siguiente y si nos da chance de trazar la otra la trazamos y no con esa salimos gracias 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 aquí comenzamos estas líneas al igual que las anteriores igual rascando o raspando y quitando el exceso de la punta de la del desarmador o con lo que estemos rayando y les comento en esta habitación así como se encontraba ya tan deteriorada ya lo más indicado era pues rezanar todos los hoyos que había los cachos que faltaban recuperarlos con yeso igual como debe de ser se hizo todo este procedimiento y se le aplicó una pasta rayada una pasta este en color en color crema perdón en color este café le pueden llamar café con leche también y quedó la verdad irreconocible de como estaba cualquier duda o remodelación que quieran hacer me lo pueden hacer saber y pues con gusto los puedo orientar todo lo que se puede tratar de pintura barniz carpintería tabla roca tabla roca la mayoría de acabados y mantenimiento plomería pues aquí estamos para apoyarlos cualquier duda que tengan pues la podemos resolver que quieran hacer algún algún detallito en sus casas o en sus trabajos donde sea y ganarse una lanita extra pues podemos aquí apoyarnos yo les ayudo a a darles consejos si necesitan saber de algo pues díganme a ver sabes que nos puedes hacer este tutorial de como como hacer esto no sé algo que se que quieran hacer y se les atore pues aquí estamos igual aquí continuamos ya casi para terminar el trazado de los tabiques recuerden quitar el exceso de de lo que vamos desprendiendo del yeso para que no no lo sigamos dejando ahí así les repito mucho cuidado con hacerlo a la y se va es una si y una no recuerden para que nos vaya quedando muy bien incluso se me ocurre que este diseño lo pueden hacer los chavos que les gusta la buena música por ejemplo Pink Floyd Pink Floyd normalmente sabemos que utiliza utilizaba el muro de Berlín en sus portadas es un un icono ese muro lo podemos hacer o imitarlo en nuestra habitación ya me imagino este acabado en una habitación y una bandera de Inglaterra pintada en el techo se vería padrísimo gustos de cada quien lógico pues son ideas que que se ven muy bien les digo se ven muy bien porque alguna vez yo tuve la bandera de Inglaterra en mi casa por acá donde vivimos en las zonas de la unidad habitacional alguien también la tiene pintada así en el techo de su habitación se ven muy padres pues así quedó como podemos ver ya se ven se ven formas de tabiques aún no se ven tan reales pero conforme vamos a ir avanzando vamos a ir viendo que acabé tomando cual si fuera una pared hecha de tabique rojo normalmente de esta pared al fondo tenía tabiques del gris aquí como ven ya le ya le terminamos de de hacer las líneas y de marcar el tabique acá ya tenemos esta también lista recuerden esa pared era lisa ya nada más se le hace el hueco a la forma que uno quiere y se le empieza a trabajar de la forma que les expliqué pues aquí vemos ya se ha terminado de hacer las líneas ya tenemos nuestro diseño impreso se puede decir en esta ocasión para proteger el diseño aquí se ve así de gris ¿por qué? porque hice una mezcla de cemento gris y se la apliqué se la apliqué con una brocha para que nos dure mucho más eso sí recuerdenlo que para que dure un poco más hay que hacerle esto de una pintada de cemento gris aquí como vemos ya estoy aplicando la pasta les comento que la habitación estaba demasiado dañada y preferí mejor en lugar de pintarla nada más mejor aplicar una pasta rayada es pasta texturizada para los que tengan alguna duda es grano medio y grano chico de los dos granos en esta pasta bueno aquí ya tenemos después de haber colocado el cemento gris que les comento para proteger más le apliqué un fondo blanco en vinílica a dos manos para que nos tenga un fondo el fondo nos dé el color rojo más vivo que se vea mejor para que no se pierda tanto ya que si lo hubiéramos aplicado o si se aplica así en rojo directo al cemento el rojo no va a lucir tanto no nos va a dar tan real el color que necesitamos es algo como les digo laborioso pero entretenido es te la llevas muy tranquilo en tu casita detienes cuando quieres te va a echar un plato de sopa caliente y regresas aquí vemos que ya terminó ya terminé de ya terminó el sistema bueno la aplicación de de la pintura roja con el fondo blanco y así una vez que terminamos así nos queda todo ya está algo fresco si se pueden dar cuenta porque pues el video lo hice a mil por hora todo lo estaba haciendo en la en la madrugada porque pues tenía que ir a chambear al otro día pero no quería dejar de esto a medias una vez que ya tenemos así el color rojo aplicado es rojo ladrillo así lo van a pedir ustedes van a pedir en las tiendas donde de su preferencia donde de pinturas rojo ladrillo y pues blanco blanco tradicional como pueden ver nos quedan las superficies no parejas sino como si fueran realidad un tabique original por eso les decía que no hay que aplanar o tratar de dejar 100% liso el aplanado para que se vea más real anímense a hacerlo muchachos o muchachas muchachos para todos jóvenes todo todo el mundo lo puede hacer queriendo aquí para darle un poquito más de de originalidad y que se vea más real el tabique lo que hice fue diluir un poco de negro con rojo rojo ladrillo y negro a que nos quede una mezcla con tipo café café rojiza si se dan cuenta aquí se ve y la diluyen a que no pinte casi nos pinta muy poco va muy diluida muy diluida se pueden darse cuenta mis dedos no se pintan porque porque es un tipo de beta lo que vamos a aplicarle vamos a obscurecer con esto un poco más el tabique para que se vea como cuando lo cocinan en el horno así así debe así queda ven que el tabique muchas veces tiene partes muy negras es cuando se les pasa el quemado aquí se lo empiezo a aplicar mojamos nuestra estopa la escurrimos y lo empezamos a aplicar ya se dan cuenta como va cambiando el tono así lo vamos a hacer a todos y podemos ir jugando con ese color si quieren oscurecer algunas partes más dejamos que seque y le damos otra mano y viceversa bueno no viceversa perdón y así sucesivamente así lo vamos haciendo para oscurecerle un poco más la verdad queda muy bien y da un aspecto así que todo el mundo entra a tu sala y está muy bonito como lo hicieron que onda y pues ya este como mucha gente ha preguntado pues ya me decidí a terminar el tutorial hacerles el tutorial de como como llevarlo a cabo y pues vale la pena yo dejé las líneas de los tabiques entre tabique tabique las dejé de color cemento me gustó pero también he visto que pues normalmente en películas y todo eso siempre los tabiques rojos siempre van este no sé por qué siempre van pintadas las líneas de color blanco me gusta me gustó así pero si en en un futuro para darle un poquito más de vista a lo mejor hice los pintos de blanco cada línea bueno ya tenemos y si se ve la diferencia de la izquierda a la derecha que todavía no tiene la beta como ven si quieren le podemos dar una pasadita más y trata de oscurecer algunas puntas algunas esquinas perdón aquí vamos a hacer lo que sigue le vamos a igual hacer el mismo procedimiento a este otro diseño a esta pared más bien háganlo sin miedo no pasa nada y si se equivocan a pintarle de nuevo no pasa nada un poquito nada más de pérdida de tiempo pero no se acaba el mundo siempre siempre digan si se puede si puedo hacer las cosas si alguien les dice que no pueden demuestren ustedes que si que si se puede y enseñenle como como ustedes pueden hacer todo y aquí estamos a punto de terminar el veteado les digo que no tiene que quedar exactamente uniforme ya lo estamos tratando de obscurecer y darle el tono más real bueno pues aquí este les voy a hacer un acercamiento una toma más más de cerca para que vean como quedó y como se aprecia más más natural el tabi que se ve más real lo que brilla y lo que vemos que brilla es porque aún está fresco fresca la la última capa de beta que le echamos aquí ven como se nota más de que no quedó liso y quedó irregular toda la pared así es como así es como nos debe de quedar así es como como luciría realmente un tabique real aquí al igual este este no le habíamos aplicado nada de beta se ve mejor pienso que se ve mejor de la otra forma ya con ya con su oscurecimiento aquí ya tenemos este ya terminado ya ya quedó si se dan cuenta ahí se alcanza a ver la lo oscuro de la beta que se le aplicó no se le cae si si de todos más quieren todavía sellar lo más pues protegerlo un poco más hay que utilizar un sellador 5x1 y aplicarlo sobre esa superficie pero con estas pinturas pues son buenas y son duraderas es pintura 100% lavable y este nos ayuda mucho a la conservación este es el otro que ya tenemos aquí le le cargue un poquito más de color oscuro para que no sea siempre uniforme todo el tabique disculpen esa falla fue del celular no sé por qué lo hizo pero como se dan cuenta las irregularidades del 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 aplanado le ayudan mucho a que se vea más real anímense les digo este ya tomamos cualquier duda pues por aquí para eso estamos y por aquí andamos que me digan oye azul y oro se nos atoro esto o como le hago para esto o quisiera hacerlo de esta forma quisiera darle otro tono quisiera en lugar de que te vique que se vea madera imitación madera no sé cualquier y podemos solucionarlo como les digo todo todo se puede echenle ganas y este pues anímense a hacerlo queda muy bien y aquí y pues queda muy resistente a fin de cuentas es una pared queda queda macizo pues aquí estamos like dedito arriba ya saben